Y es momento de enlazarnos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros, Juan Pablo Palma con los detalles. Adelante Juan Pablo. Saludarles a esta hora, establecemos este contacto porque el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, inicia una nueva jornada de trabajo con el Consejo Nacional de Economía Productiva en el Hotel Humboldt, justo acá en el Guaraira Repano con miras avanzar en la diversificación económica del país. En esta actividad, el presidente de la República cuenta con la participación de las cámaras de distintos sectores, instituciones, campesinos, pescadores y organismos productivos de la patria, que desde el año 2016 trabajan desde el espacio de manera articulada para contrarrestar las sanciones, el bloqueo y las más de 900 medidas coercitivas unilaterales que atentan contra el pueblo venezolano y traza estrategias además que permitan al pueblo superar el rentismo petrolero y convertir a nuestra nación en una potencia exportadora. Hoy más temprano, el primer mandatario señaló en la red social ex, Venezuela se ha ganado el derecho al futuro de prosperidad en el que nos planteamos grandes objetivos, la recuperación económica y la construcción de un modelo diversificado en la economía que produzca bienes. La República Bolivariana de Venezuela. 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 Además de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez y el diputado de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, han sido recibidos por esta actividad cultural, parte de la cultura milenaria de este gigante asiático en esta nueva reunión de trabajo del Consejo Nacional de Economía Productiva. Es una instancia que fue constituida el 19 de enero de 2016 con la participación de empresas públicas y privadas, organizaciones que representan a sectores productivos del país y autoridades ministeriales con el objetivo de diseñar estrategias que permitan contribuir con el desarrollo de la nación. Ahí vemos al presidente de la República saludando a los distintos vicepresidentes sectoriales, además de los ministros presentes en esta actividad. Entre los propósitos de este espacio de articulación económica está impulsar los motores productivos del país a través de la participación del sector público y privado para buscar soluciones que permitan combatir de manera más efectiva a la guerra económica. A través de la pantalla de venezolana de televisión vemos al presidente Nicolás Maduro. Sean bienvenidos al Consejo Nacional de Economía Productiva. Daremos inicio con las palabras de la doctora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro Moro, vicepresidente sectoriales, ministro, ministra, presidente del Banco Central de Venezuela, superintendente tributario, diputados de la Asamblea Nacional, representantes de las distintas cámaras empresariales, muy especialmente al embajador Anlu y a su personal diplomático que nos acompaña en esta actividad, este Consejo Nacional de Economía, presidente. Un consejo que ya tiene instalado 34 mesas de trabajo. Esas 34 mesas de trabajo con los distintos ministerios venezolanos, justamente para atender sector por sector. Le hacemos una atención personalizada a cada sector productivo empresarial de Venezuela, a cada sector productivo de los campesinos, de los pescadores. Ahí hemos establecido, hemos atendido 56 asociaciones y desde el año 2021, presidente, usted ya ha emitido, ha autorizado 10 decretos de exoneración y 6 reformas a la arancel de aduana. ¿Cuál ha sido el resultado de esto, presidente? Un incremento en los sectores productivos venezolanos, que como usted bien tiene la información, sabe que el impacto ha sido directo. En medio del peor bloqueo que ha conocido nuestro país, nuestra república, los sectores productivos en Gran Unión Nacional se han enfocado en recuperar instalaciones industriales, se han enfocado en el desarrollo de la agroindustria, se han enfocado en el motor farmacéutico, este particularmente el motor exportador, donde usted hará anuncios a los sectores exportadores. El Consejo Nacional de Economía es el mejor mecanismo que tenemos de diálogo y coordinación con las distintas cámaras, FEDE Cámaras, con Industria, FEDE Industria, la Asociación Venezolana de Exportadores, los saludamos todos, su presencia acá, los presidentes de las cámaras, las asociaciones. Así que con estas 34 meses de trabajo, nosotros hemos podido hacer seguimiento a las coyunturas y en base a eso, a través de normas arancelarias, para arancelarias, hemos podido ir estableciendo enfoques con un objetivo estratégico, que es incremento del aparato productivo venezolano, con un enfoque de ahorro, sustitución estratégica de importaciones para el ahorro, las divisas, en el marco, como usted sabe, de una economía bloqueada. Saludamos también la presencia de los gobernadores que nos acompañan en esta actividad de hoy, una actividad productiva y el impulso que se le está dando a través de las zonas económicas especiales. Aquí está también el superintendente de las zonas económicas especiales, donde su reciente visita a la República Popular, China, presidente, tiene una dimensión estratégica, porque estamos impulsando motores como el exportador, motores productivos, ciencia y tecnología. Los acuerdos que fueron suscritos en la República Popular, China, tienen una dimensión integral sobre la economía venezolana y el impacto en todas las aristas de la economía venezolana. Agricultura, pesca, industrias, minería, energía, electricidad. Es un enfoque realmente integral, dirigido también a la economía digital, dentro de las iniciativas del presidente Xi Jinping como el desarrollo global. Así que, presidente, le damos la bienvenida a este Consejo Nacional de Economía, siempre muy atentos a las alertas que dan los sectores productivos de nuestro país, a sus necesidades e ir conjuntamente superando las dificultades que ha impuesto el bloqueo criminal contra Venezuela. Así que, son buenas noticias para Venezuela y le damos la bienvenida a este Consejo de Economía. A continuación, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, queridos invitados, queridas invitadas, a este Consejo Nacional de Economía. Estancia, instancia fundamental para la construcción de los consensos hacia lo nuevo, hacia lo productivo, hacia la construcción del nuevo modelo económico post-rentista, post-petrolero que Venezuela ya está transitando. Nos vinimos a la altura más alta, embajador Lanjú, la altura más alta, estamos en otra montaña, la montaña sagrada del Guarayra Repano, de la montaña 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 de Guarayra Repano en Caracas. Estamos benditos, bendecidos, y viendo desde las alturas el camino que estamos transitando, ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Con quién vamos? Y tener plena conciencia de lo que estamos construyendo. Lo decía la vicepresidenta ejecutiva, querida compañera, Delciloína Rodríguez Gómez, se encuentran conmigo aquí en el Presidium, la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología, Salud y Educación, profesora Gabriela Jiménez, el profesor Wilmar Castro Soteldo, Cultivando Patria, Ministro de Agricultura, el Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, se encuentran presentes también el Ministro de Pesca, Industria, Minas, Comercio, Obras Públicas, Turismo, Presidente del Banco de Venezuela, el Superintendente de Zonas Económicas Especiales, el Presidente de la CBG, el Presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega, el Superintendente de Tributos del CENIAT, José David Cabello. Igualmente se encuentran presentes invitados especiales, los gobernadores, jóvenes líderes, gobernadores de Anzuategui, Luis José Marcano, Carabobo, no tan joven, Rafael Lacaba. Estamos más o menos en la onda, tú y yo, 60, ¿y tú por allá? 50, 55, estamos ahí, ¿ah? Somos de los 60, ¿ah? En cambio Luis José Marcano es de los 80, ¿ah? Ernesto Luna de los 90, gobernador de Monaga, ¿ah? ¿no? Mete la cova, del 85, bueno, ya estábamos en las calles. Y Alejandro Terán de la Guaira, de los 90, del 80, ¿ah? Del famoso año 1980, bueno, bienvenido. Igualmente se encuentran presentes el diputado Orlando Camacho, que además de diputado es presidente de Fedindustria, el presidente de Conindustria, Luigi Pichela, la directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores, Jesli Lucinchi, presentes. Igualmente el primer vicepresidente de Fede Cámara, Felipe Capasolo, bienvenido. Se encuentra presente también Guillermo Lara, presidente del Banco de Comercio Exterior, Bancoes. Héctor Obregón, presidente del BANDES, y a la vez vicepresidente de PDVSA, entre otros invitados, pues. Campesinos, pescadores, presentes con su fuerza productiva, con su fuerza espiritual, siempre presentes. Nos vimos en Marquisimeto, en ese inmenso congreso de fuerzas campesinas, de pescadores y pescadoras, pues. Mi abrazo a todos, compañeros, compañeras. Tenemos grandes retos. Y nosotros, desde que comenzaron las sanciones, profundizamos una visión, profundizamos un concepto. Nos tocó acelerar la transición de la economía dependiente petrolera, de la economía cadibesca, que apuntara a una economía de guerra, que apuntara a un proceso de crecimiento mucho más allá del petróleo, que apuntara a la satisfacción de las necesidades materiales del país, por la vía única que teníamos, en su momento, cuando el colapso, cuando las sanciones nos llevaron a la cifra astronómica que le decía el presidente Xi Jinping en nuestra reunión privada. Yo quedo muy impresionado, embajador, cuando le dije, por ingresos teníamos, un año, 57 mil millones de dólares. Y pasó al otro año, y el ingreso fue 700 millones de dólares. Teníamos que plantearnos resistir, contener la embestida de esa agresión brutal. Algunos decían que eran sanciones contra Maduro, y lo dijimos en su tiempo y hoy está demostrado. No son sanciones contra mí, contra nosotros. Fueron y son sanciones contra el cuerpo económico y social de un país. Ese país se llama Venezuela. Y esas sanciones, más temprano que tarde, tendrán que ser levantadas porque son ilegales, inmorales, inhumanas, criminales. Es una tortura al cuerpo social y económico de un país. Una tortura a un pueblo. Y tuvimos definiciones tempranas. En primer lugar, definimos 18 motores de la economía de guerra para resistir, para mantenernos y para llegar al punto de crecimiento. 18 motores, aquí los tengo. Los recuerdo perfectamente. Fuimos configurando, arrancamos con 8 motores y luego fuimos configurando el mapa de los motores sectoriales. A los que fuimos atendiendo con políticas públicas de economía de guerra para facilitar todo. El trabajo, la producción, el comercio, el crédito, hasta donde era posible. Políticas públicas particularizadas a cada motor. Y políticas públicas generalizadas a la situación de economía de guerra. Todo esto es importante. Aquí tenemos un economista, el ministro de Pesca, que es economista. Otro economista, el ministro de Industria, José Félix Rivas, Juan Carlos Loyo, ustedes dos son economistas. Es muy importante ir construyendo el pensamiento económico venezolano de estos tiempos de guerra económica y de los tiempos futuros esplendorosos que vamos a vivir, que estamos construyendo. Articular la estrategia económica, las políticas públicas, las innovaciones, siempre apegados como hemos estado siempre al proyecto nacional Simón Bolívar. Que fue bien pensado, estructurado en las décadas de los 90, que ha surgido como producto de una reflexión nacional venezolana, que no es importado de escuelas, ni de Chicago Boys, ni de nada. Es nuestro pensamiento económico, producto de nuestra experiencia. Y vaya que nos ha servido tener esta guía de planeamiento al piloto Castro Soteldo. ¿Cómo la llaman ustedes los pilotos? Tener una buena guía, un buen plan de vuelo para pasar tormentas. No es fácil pasar tormentas. Y nosotros hemos ido pasando todas las tormentas porque tenemos un plan de vuelo, una guía de planeamiento científica, poderosa, sólida. Totalmente pertinente a la realidad y a la historia económica de Venezuela. Y se lo podemos discutir pelo a pelo con los expertos premio Nobel de Economía del Mundo, si quieren. Se lo discutimos pelo a pelo. La hemos ido construyendo en base al pensamiento colectivo, a la experiencia. En base al método del diálogo, de escuchar, de escuchar, escuchar, atender, aprender de los demás. En base a un método antidigmático. Si algo somos nosotros, somos antidigmáticos. Tenemos principios, valores, visión, estrategia, plan y proyecto. Pero cero dogma. El dogma no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario. Somos antidigmáticos. En eso nos parecemos mucho, mucho a la experiencia que se desarrolló desde Teng Xiaoping hasta Xi Jinping. Una experiencia fabulosa para la humanidad. Como un país feudal, pasó a ser la principal superpotencia económica, financiera, monetaria, tecnológica, hoy por hoy, del planeta Tierra. Y Venezuela va para allá. Algunos podrán burlarse o creer que estamos locos. No. Venezuela, más temprano que tarde, llegará. En el tránsito de estos caminos de dificultades y de innovación, llegará a lo grande, al desarrollo, a la Venezuela potencia, a la Venezuela de la riqueza, de la igualdad, del bienestar. Y aquí está uno de los principales instrumentos con los que arrancamos. El mapa de motores. Yo inclusive he planteado a la señora vicepresidenta que este mapa tiene que ser revisado en este Consejo Nacional de Economía, reevaluado, para seguir perfeccionándolo, mejorándolo, ampliándolo, sistematizándolo. Es una tarea primordial del Consejo Nacional de Economía. Los 18 motores que hemos trabajado al detalle. El primero, el agroalimentario. Porque teníamos que producir el alimento. Teníamos niveles de desabastecimiento por encima del 50%, 60, 70%. ¿Producto de qué? Ya no teníamos el chorro petrolero para traerlo todo de afuera. Segundo motor, el farmacéutico. Teníamos que resolver el tema del abastecimiento. De las medicinas a nuestro pueblo, que estaba pasando roncha, ¿recuerdan? No se conseguía nada. Ni una aspirina. De la noche a la mañana. Y teníamos que hacerla en combinación perfecta con los productores farmacéuticos del país. En tercer lugar, el motor industrial. Teníamos que atender la casi paralización absoluta del sector industrial del país. Y favorecer su reanimación. En cuarto lugar, el sector exportaciones y las nuevas fuentes de divisas. Porque si el petróleo no podíamos, teníamos que buscar las divisas por otros lados. Y empezamos entonces a trabajar toda la política de exportaciones. Hoy tengo una buena sorpresa, una buena propuesta en esa dirección. En quinto lugar, la economía comunal, social y socialista. La economía de resistencia. De los barrios, las comunidades, los campos. En sexto lugar, los hidrocarburos. Rehacernos. Una industria completa. Dependiente de la tecnología estadounidense. Hasta del último tornillo que había que traer de afuera. Sin posibilidad de conseguir financiamiento de nadie. Díganme ustedes, una industria petrolera en el mundo. Hoy por hoy. Que esté produciendo sin tener divisa. En la inversión. Para reponer capital. Díganme un país. Una industria petrolera del mundo. Cuando no existe. Nosotros nos rehicimos. Y ahí vamos. Paso a paso. Recuperamos toda la refinería. Todavía se puede crecer más en la producción de productos refinados. Y lo vamos a hacer. Pero el crecimiento hoy por hoy de la producción petrolera. Ha sido con esfuerzo propio. Con las vísceras. Con las vísceras. Este año llegamos. Tenemos que llegar a un millón de barriles ya. Con las vísceras. Pero estoy seguro que el próximo año ya comenzaremos a remontar los dos millones de barriles de petróleo. Y con eso iremos generando los recursos para apalancar aún más la economía nacional. En séptimo lugar, la petroquímica. Que producto de la desinversión, del bloqueo, las sanciones, prácticamente se había paralizado la petroquímica. Hoy está a un buen nivel, casi el 90% de recuperación. Y muy pronto con nuevas inversiones que ya hemos amarrado. No solo va a llegar al 100% de la petroquímica, moderna petroquímica de Venezuela, sino que avanzaremos en la construcción de nuevas plantas petroquímicas para seguir ampliando el poder económico de la petroquímica nacional. En octavo lugar, la minería. Un elemento clave. Venezuela tiene el poder allí, en la minería, para crecer mucho más de lo que hemos hecho. Ahí hemos avanzado muy poco, casi nada. Autocríticamente tenemos que reconocerlo. En noveno lugar, el turismo, nacional e internacional. Que había tocado piso totalmente, estaba en el subsuelo. Este año ya vamos llegando cerca de un millón de turistas internacionales que están llegando un millón con otra calidad. Es el turista que viene a conocer, a pasear y trae su platica a gastar. Y ya estamos perfilando los nuevos proyectos turísticos, los más importantes de todos, saben ustedes, el proyecto turístico, el megaproyecto de la tortuga, entre otros. Turismo nacional ha tenido una importante reactivación, números positivos ya hoy en la apertura y ocupación hotelera nacional, en posadas y hoteles a nivel nacional. Buenas noticias, tiene el turismo nacional, hoy por hoy. Noveno motor, señora vicepresidenta. En décimo lugar, el motor de la construcción. Es un motor muy importante en la economía venezolana y en cualquier economía. Es un motor que va piano a piano. A merita platica, que apenas está entrando. En onceavo lugar, el motor forestal. Número doce, el motor militar industrial. Número trece, el motor telecomunicaciones e informática. Que ha tenido un repunte importante. Sobre todo las empresas de telecomunicaciones e informática privadas en Venezuela. Y los servicios que prestan al país, bastante importantes. Y los nuevos planes de inversión para expandir las capacidades de la empresa Cante B y Movilnet, que son públicos. En número catorce, el motor de la banca pública y privada. Sobre eso podríamos hacer un programa completo de varias horas para hablar de la expansión, del fortalecimiento del sector financiero y bancario del país. Ya voy a dar algunos datos aquí importantes. Número quince, el sector de industrias brásicas, estratégicas y socialistas. Que en los últimos meses, luego de la limpieza, frente a la brutal corrupción que se apoderó de esa industria. La limpieza profunda comienza entonces a dar visos de crecimiento y de vida. Número dieciséis, el sector automotriz. Es un sector en el cual hemos hecho planes, pero también se encuentra de bajo nivel todavía. En las ambiciones de lo que pueden lograr el sector automotriz que existe en Venezuela. Que era cubierto por Cadivi. Y que se levantó al amparo de los petrodólares del Estado venezolano. Y que no producía ni un carro si no le daban la plata a Cadivi. Hoy puede levantarse. Ministro de Industria, compañero. Hoy yo estaba hablando con el Ministro de Transporte. Porque tenemos que activar un plan en el sector automotriz venezolano. Y de partes autopartes. Díganme ustedes, si en Venezuela, en el mercado nacional, una industria, yo hablaba de venir autos con él. La posibilidad de que venir autos vuelva a retomar su capacidad productiva. Digo, sales con un carro de venir autos a la calle y no lo puedes vender. Te lo arrancan de la mano. Al precio que le pongas, papá. Al precio que le pongas. Porque tenemos un mercado interno fuerte. Y tenemos un sector con capacidad de compra en el país. De hecho, las compras que se están haciendo son importadas. De los vehículos que traen por Portocabello. Ah, la Cava. Así que el sector automotriz tiene un mercado nacional. Que si lo apunta bien, que si lo va a apuntar y lo trabaja bien. Estoy seguro que puede reactivar las plantas que existen en Venezuela de ese periodo cadivezco. El sector automotriz es el motor 16. El motor número 17, el sector de criptomonedas. Que es una realidad en la economía mundial. Y el sector número 18, lo que es el sector del emprendimiento productivo. Que ha experimentado, sobre todo después del año 2021, un crecimiento exponencial en sus capacidades de trabajo. Y es una verdadera economía social que permea a millones de familias hoy por hoy. Que en los momentos más difíciles del bloqueo económico, de la pandemia, dijeron, me pongo a trabajar, me pongo a innovar, me pongo a producir. Y ustedes ven florecer en las ciudades y pueblos de Venezuela, en los barrios más humildes, los emprendimientos. De la gente que dijo, no me entrego, no me voy, no me rindo. Y se puso a trabajar por su familia, por su comunidad y por Venezuela. Dieciocho motores que ameritan ser evaluados. Señora Vicepresidenta, le entrego aquí. Motores de carácter sectorial que nos ha permitido ir haciéndole seguimiento a la satisfacción de necesidades, a la recuperación económica y actualizando todos los procesos productivos. Ahora hemos definido lo que hemos llamado motores de carácter territorial con la aprobación de la ley orgánica de zonas económicas especiales. Es un tema que traemos desde hace bastante tiempo, que lo hemos estudiado, lo hemos estudiado bien. Ahora en la visita a China, que tuve contacto con los máximos exponentes de las zonas económicas especiales más exitosas del mundo, Chen Chen, Shanghai, Chandong, me di cuenta que nosotros sabemos nuestra cosa. Me di cuenta que estamos en el camino correcto, que hemos formulado políticas acertadas. Y que la ley orgánica de zonas especiales es una ley de altísimo nivel que pudiera decir está en la vanguardia de las leyes o de las políticas públicas que en el mundo se han formulado en los últimos años sobre zonas económicas especiales. Hemos definido cuatro zonas económicas especiales. Hoy por hoy las hemos hermanado con zonas y provincias de China, de vanguardia. De la zona oriental, costera de China, se trata de la zona económica especial de la Guaira, ¿correcto? Hermanada con la zona económica especial de Chen Chen, allá en la provincia de Guangdong. Se trata de la zona económica especial de China, de Shanghai. Hermanada con lo que va a ser una zona económica especial en Carabobo. Y se trata también de la zona económica especial que en las próximas semanas estaremos ya lanzando, aprobando por decreto, de acuerdo a la ley, la zona económica especial productiva agroalimentaria del oriente del país. Hermanado con poderosa provincia de Chen Chen, también tenemos la zona económica especial de Falcón, concentrada fundamentalmente en tecnología. La zona económica especial de la isla de la Tortuga, que es un proyecto especial de desarrollo turístico. Así que esto va dando una matriz cruzada de zonas de motores de desarrollo sectorial, de motores de desarrollo territorial, que nos debe ir dando resultados de crecimiento del nuevo modelo económico, de crecimiento de las nuevas fuerzas productivas del país, de crecimiento del país. Fíjense ustedes estos datos. La economía venezolana ha experimentado, afortunadamente, gracias al trabajo y al esfuerzo de trabajadores, empresarios, de los venezolanos y venezolanas que estamos en Venezuela, ha experimentado un crecimiento continuo consecutivo de ocho trimestres que se mantiene. Se mantiene. Ocho trimestres de crecimiento. Producto de las políticas públicas de cuidar todos los sectores de la economía, de favorecer el movimiento económico. Igualmente, puedo decir un dato que estaba evaluando con la ministra de Finanza, vicepresidente de Economía, en relación al mercado interno de Venezuela. Un dato espectacular. El comercio nacional en el año 2023, la proyección con el remate del último trimestre, octubre, noviembre, diciembre y la llegada de las navidades, el comercio nacional va a tener un crecimiento este año del 40% en su actividad, lo cual demuestra un poderoso vigor, importante, marcado del mercado nacional, del mercado interno. Del mercado interno. Muy importante. Hay sectores de crecimiento económico, que siempre hay que revisarlo. El sector alimentario, crecimiento en la producción nacional. El sector aceite, este año ha crecido 101%. El sector pastas alimenticias, tan sabrosas y que tanto engordan, crecimiento de 52%. El sector harina de trigo, 25%. El sector sardina, saludable y sabrosa y que no engorda. La sardina, 15.9%. El sector carne de cerdo, 18.3%. El sector azúcar, 2%. El sector pollo, un fenómeno, 7.44%. El sector huevo, 7.09%. Se está produciendo más huevo en Venezuela. El sector arroz, 8.9%. Embutidos, 2.88%. Harina de maíz, 5.31%. En el sector industrial, conductores de cables de aluminio, 82%. Envases plásticos, metálicos, papel, cartón y vidrio, 5%. Conductores cables de cobre, 57%. El sector farmacéutico nacional, 13%. Sector lubricantes, 33%. El sector calzado, 12%. A pesar de las competencias desleales que hay en el sector calzado. El sector no metálico, 36%. El sector neumático, 3%. Humildemente, poco a poco, el sector neumático, donde llegamos a cero en un momento dado. O menos cero. El sector madera y papel, 10.6%. Son datos, pues, de avanzada, pues, que estamos lanzando de lo que ha sido la economía en estos primeros tres trimestres. Por ejemplo, en el motor número 2, el farmacéutico. Crecimiento de la producción farmacéutica en el primer semestre de 2023, comparado con el primer semestre de 2022. En el mercado genérico, 12.9%. En el sector farmacéutico, 13%. En el mercado total nacional, 4.86%. En los medicamentos para enfermedades del corazón, 26.7%. En los anticonceptivos, 15.22%. ¿Se acuerdan cuando desaparecieron totalmente los anticonceptivos? Y nadie conseguía anticonceptivos. ¿No? La población creció en esos años, de manera pujante. Todos los malos tienen su cosa buena. ¿No? ¿La tasa de natalidad? Creció la tasa de natalidad. Correcto. En el sector medicamentos para enfermedades asociadas al dolor, 13%. En el sector medicamentos asociados a enfermedades del sistema nervioso, 10%. En el sector medicamentos para enfermedades oculares y auditivas, 13%. En el sector antibióticos, 5.6%. Es muy importante estos datos que nos van diciendo lo que es la evolución de la economía en este año 2023. Aquí hay otros datos, no los voy a aburrir con los datos. En todo caso, la vicepresidenta ejecutiva, normalmente en los eventos que ustedes la invitan, de Fede Cámara, con Industria, Consejo de Comercio, Fede Industria, y los eventos del Consejo Nacional de Economía, normalmente comparte todos estos datos con ustedes. Igualmente en la recaudación tributaria, José David Cabello, Rondón, en la tributación, valores recaudados en bolívares convertidos en millones de dólares. En el periodo de enero-agosto de 2023, en comparación con los periodos 20, 21 y 22. En el año 20, se recaudó 1.038 millones de dólares. En el año 21, 1.364 millones de dólares. En el periodo de enero-agosto. En el año 22, ya creció, duplicó la cifra, a 2.861 millones de dólares. Y en lo que va a recaudación, de enero-agosto de este año, 3.551, un crecimiento respetable. Y pudiera ser más, ese es otro gran tema que está pendiente, el cobro de los impuestos en Venezuela. Más allá de las excepciones que le damos para favorecer el crecimiento, para favorecer las inversiones, para favorecer las zonas económicas especiales. Pero hay mucho, trecho todavía, producto de los males, de los vicios, de la economía que conocimos durante 100 años. Donde no importaba si se pagaba o no impuesto. Donde era más fácil el gestor, el vivo, que te enseñaba cómo evadir impuestos. ¿Cómo se hicieron los Estados Unidos en Norteamérica? ¿Cómo se sostienen los Estados Unidos en Norteamérica? ¿Cómo se sostiene Europa? Para poner dos países, dos regiones. Europa, una región inmensa, rica, y Estados Unidos, un país-región también, inmenso, rico. ¿Cómo se sostienen? ¿Qué pasa en esos países si alguien evade impuestos? ¿Ah? La silla eléctrica. ¿Ah? Tenemos que elevar el esfuerzo por crear una cultura de responsabilidad tributaria con el país, de todos los factores económicos del país. Privados, pequeños, medianos, grandes, grandotes, y públicos. Todos tienen que pagar sus impuestos. Y el que más riqueza tiene, más impuestos tiene que pagar para sostener la vida social, la estabilidad social, para elevar los salarios, para mejorar la seguridad social, para construir más vivienda. Para construir un sistema de salud público totalmente eficiente. Para mantener las escuelas, para mantener los liceos, para mantener las universidades. ¿Cómo las mantenemos hoy? ¿Cómo las mantenemos? Con las vísceras. Nosotros mantenemos el gasto social con las vísceras. Que será el día en que Venezuela crezca en economía, genera riqueza, y todo el mundo pague sus impuestos. Venezuela será una tacita de plata en el firmamento de América Latina y el Caribe. Tenga la seguridad. Hay que elevar el esfuerzo de crear una cultura tributaria. José David. Y pensar más allá. ¿No? ¿Tú sabes a qué me refiero? Pensar más allá. Igualmente, un datico aquí, pues. El tema del crédito es esto, ¿no? El crédito convertido en su equivalente en dólares, para que nos podamos entender, pues. Acá, listo. Para que nos entendamos, ¿verdad? El crédito convertido en su equivalente en US dollar ha crecido en los últimos 12 meses en un 84% entre agosto 2022 y 2023. Alguien dirá, pero todavía es bajito. Lo digo yo. No es que alguien, lo digo yo. Todavía es bajito el monto. Pero son los montos de la economía en esta primera fase de recuperación donde, mira, vamos haciendo esfuerzo por estabilizar, por consolidar, por robustecer la actividad productiva, la actividad financiera, la actividad crediticia, por defender el sistema cambiario, la estabilidad monetaria, todos los días, a toda hora. 84%. Y un tema muy importante que ha sido el esfuerzo nacional. Muy importante. Y que es un dato vital, pues yo tengo aquí los niveles de abastecimiento. De abastecimiento. En el ciclo 2003-2023. Entiéndase que entre los años 2004-2005-2006-7-8-9-10 hasta el 2013-14 Venezuela tuvo ingresos ingentes y amplios. Y hoy por hoy podemos decir con los ingresos que el país tiene. Modestos todavía que estamos logrando y hemos logrado con el trabajo nacional de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, emprendedores, productores, productoras, con el trabajo nacional, estamos logrando que el año 2023 sea el año de mayor abastecimiento del mercado nacional en los últimos 20 años, en las últimas dos décadas. Un logro que tiene que motivarnos y consolidarse con producción nacional, con importaciones complementarias, no cadivesca. Ya no tiene que entonces venir nadie a decir, miren, si no me dan como me decía a mí, empezandito, porque estaba yo jojoto, era inocente, y me decía un ministro que yo tuve, me decía, presidente, necesito 600 millones de dólares, porque se va a acabar el papel toalé en el país. Eso no lo he contado yo nunca, ¿verdad? Eso me lo decía ese ministro. Necesito 600 millones, y empezaba yo a parir los 600 millones, a parir. Y recuerdan que la guerra económica de desabastecimiento empezó exactamente por ahí. 600 millones para el papel toalé. No sé cuánto más no sé cuá. Hoy el abastecimiento se logra con trabajo nacional, producción nacional e importaciones complementarias no cadivesca, no corrompida. Y cada quien que importa lo importa con su dinerito o miento. ¿Qué dice José David? ¿Miento? No miento. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, bueno, ¿qué dice José David? José David sabe su cosa. Dale micrófono ahí. José David Cabello. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, presidente, por permitirme hablar en este excelente audiencia, ¿no? El Consejo Nacional de Economía. Presidente, este año las importaciones, lo que se ha gastado en importaciones está alrededor de los 5 mil millones de dólares. Y de esos 5 mil millones de dólares, el sector privado ha puesto 4 mil 600 millones de dólares. Es decir, que eso representa el 94% de todas las importaciones que se ha hecho. ¿Otra Venezuela? ¿Otra Venezuela? ¿Otra Venezuela? Sin dólares, Cadivi, presidente. Sin dólares, Cadivi. como tiene que ser una economía normal, sana. Si quiero importar un producto X, una maquinaria, una materia prima, o quiero importar un producto para comerciarlo en mi tienda, en mi supermercado, lo importo y sé que lo voy a vender y recupero el dinerito con que importé y sigo importando o me asocio a alguien y lo produzco en el país. Ese es el camino, pues. Correcto. Bueno, gracias, José David. Su orden. Entonces, fíjense ustedes, en los últimos años, los últimos 20 años, el peor año de abastecimiento fue el año 2015. ¿Se acuerdan? La última cola. Hoy por hoy tenemos un abastecimiento del 97% del mercado internacional. y pido que lo cuidemos con trabajo, con buenas prácticas comerciales, con buenas prácticas económicas para seguir avanzando. así que, fíjense ustedes también las exportaciones, que es el tema que nos ocupa hoy en el Consejo Nacional de Economía, también tuvieron un desplome en estos años duros, del 2019, 2020, y comenzaron un repunte en el año 2021, las exportaciones no petroleras ni auríferas, que es la que estamos apostando a nosotros. crecimiento de la economía no petrolera y la capacidad de exportación para generar divisas de esa economía. Tuvieron un repunte en el año 2020, el año del gran parón internacional, se exportaron 1.534 millones de dólares en exportaciones no petroleras ni auríferas. En el año 2021, tuvo un repunte muy importante, se llegó a 3.333, 3, 3, 3, 3, el número mágico de dólares, y en el año 2022 se mantuvo 3.326, este año la tendencia es creciente en los valores en dólares de los productos no petroleros ni auríferos de exportación. Así que, pudiéramos decir que hemos logrado avanzar un trecho importante en la recuperación económica, en la recuperación de la economía real, el Consejo Nacional de Economía debe ocuparse de todos estos temas de manera permanente. Yo he venido de China muy motivado, extremadamente motivado. Como lo dije en el programa con Maduro Más el lunes, yo que fui canciller del comandante Chávez, yo he ido a China 11 veces, embajador 11 veces, una buena parte fui con el comandante Chávez, un aprendizaje gigantesco de cómo se preparaba la gira, cómo se preparaban los temas, cómo se preparaban los proyectos, las conversaciones, las discusiones, todo eso yo lo tengo anotado, yo tengo mis notas, mi libreta, con toda mi estancia como canciller del comandante Chávez. Algún día, si tengo tiempo la escribiré. Así que tengo cómo evaluar toda la trayectoria y quiero agradecer públicamente al pueblo chino, a los jefes de Chen Chen, Guangdong, Shanghai, Chandong, y de manera muy especial al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, por la acogida, la calidez, la hermandad con que fuimos tratados y por la calidad de los documentos y temas que hemos firmado y que hemos acordado. Y por haber elevado, por haber elevado con Venezuela, primer país de América Latina y del Caribe que China eleva la relación a una asociación estratégica a toda prueba y en todo momento. vamos adelante. Extraordinario, extraordinario. Ahora viene el evento, señora vicepresidenta, compañero, viene un conjunto de eventos donde tenemos que preparar, bueno, las delegaciones de Venezuela, las delegaciones. Se firmaron documentos muy importantes. primero el acuerdo de protección de inversiones mutua, documento vital que debe ser llevado a la Asamblea Nacional de inmediato para su aprobación y puesta en vigencia aquí en Venezuela. Un documento vital de las relaciones económicas de aquí a 50 años con la China. Además, firmamos documentos importantes para elevar el comercio bilateral y avanzamos en productos específicos del mar para ser vendidos en la China, un inmenso mercado. Avanzamos en productos específicos del agrovenezolano, el aguacate venezolano, de primer nivel el café venezolano y estamos trabajando para muchos otros productos que lleven la marca de Venezuela producido en Venezuela. 20 rubros más están en este momento en la mesa y en cualquier momento se firman los acuerdos para que los productores venezolanos salgan a vender al inmenso mercado de 1.400 millones de personas en China. Hay un conjunto de eventos, me gustaría que la vicepresidenta pasara a revista el conjunto de eventos y este Consejo Nacional de Economía debe preparar sendas delegaciones para todos los eventos y este Consejo Nacional de Remanamiento que deben efectuar muy pronto a Chen Chen, a Changay y a Chandon los respectivos gobernadores Rafael Lacabalo y José Marcano Ernesto Luna Alejandro Terán y sus respectivos padrinos y madrinas Gabriela Jiménez Wilmar Castro Soteldo y Pedro Rafael Teixea señora vicepresidenta por favor gracias presidente bueno justamente ayer estuvimos revisando con los representantes de las cámaras estos eventos y la participación de los sectores productivos venezolanos uno muy importante usted lo habló con el representante de Shanghai que se refiere a la exposición internacional de importaciones de China en Shanghai que se va a celebrar del 5 al 10 de noviembre ya tenemos 30 empresas venezolanas que han sido aceptadas que quiere decir eso presidente lo hablamos ayer con los representantes de las cámaras que los empresarios los productores cargan la información en el comité promotor de este importante evento a nivel mundial y allí deben presentar las especificaciones de sus productos y los que vayan a llevar muestras deben enviarlas antes del 30 de septiembre para que esa muestra sea analizada sea procesada y bueno sea aceptada en esta feria internacional es una extraordinaria oportunidad para los productores del país el presidente lo decía en Shanghai hay más de 8 mil comercios de café imagínese el café venezolano y dio la instrucción a Castro Sotelo solamente con venderle a Shanghai la producción de café de Venezuela tiene un mercado donde poder acercarse y donde colocarse y para crecer aún más y para crecer aún más también presidente bueno estamos brindando el apoyo de hecho el ministro de pesca va a hacer un taller especial la semana que viene con los representantes con los productores del área para facilitar y agilizar este registro ya tenemos en cola vamos a decirlo así 60 empresas que están en la espera de la certificación del comité promotor igualmente presidente del 2 al 3 de noviembre en Beijing está la 16 cumbre empresarial China América Latina y el Caribe muy similar ¿qué día exactamente? del 2 al 3 de noviembre estamos encima pues es muy similar a la que nosotros tuvimos participación recientemente en la India ahí vemos países de los BRICS acercándose a América Latina como socios comerciales muy importante también este evento luego tenemos el 6 al 7 de noviembre la conferencia la franja y la ruta sobre intercambio en ciencia y tecnología es muy importante la franja y la ruta porque se refiere a los corredores económicos que el presidente Xi Jinping ha lanzado para interconectar al mundo y tener una dimensión económica de la infraestructura los puertos aeropuertos actividades comerciales financiamiento a sectores de infraestructura sectores económicos sectores productivos ciencia y tecnología después del 5 bueno del 5 al 10 de noviembre está Shanghai y finalmente del 22 al de noviembre al 2 de diciembre en Beijing está la exposición la primera exposición internacional de cadenas de suministro de China imagínese usted China de los 10 principales puertos del mundo 8 están en China y bueno aquí se está hablando allá de las cadenas de suministro muy importante la participación que pueda tener Venezuela y ayer lo hablamos con los representantes de las cámaras la participación que pueda tener Venezuela con delegaciones productivas eso de aquí hasta final de año presidente correcto buenas noticias pues cada quien tome su agenda y articulemos dicen que es mejor caminar dos pasos en la dirección correcta que 100 pasos sin saber hacia donde se va o a lo loco nosotros tenemos rato transitando el camino correcto con un plan y una meta fija con una estrategia aprendiendo innovando articulando construyendo para salir del rentismo petrolero y construir una nueva economía productiva diversificada con vocación exportadora cuando vamos a algún país pero particularmente cuando fuimos a esta visita histórica tan sentida tan emocionante a China fuimos a nombre de los 30 millones de venezolanos y venezolanos a nombre de todos y de todas a trabajar con honestidad con dedicación a buscar los mejores acuerdos para nuestro país acuerdos que permitan traer inversiones tecnología conseguir mercados conseguir socios para todos los sectores para todos los sectores yo me imagino una zona económica especial la de Carabobo por ejemplo cuánta inversión hace falta en Carabobo cuántos socios nuevos que traen tecnología ¿verdad? y ahí está pues la China con toda su disponibilidad y capacidad demostrada de gestión económica con su capacidad de inversión y un mercado gigantesco así que las zonas económicas especiales se tienen que transformar en un gran imán para traer inversiones hace falta capital inversión líquido oxígeno para mover la cosa en la economía nada se mueve sin platica salvo nosotros que hemos logrado mover cosas sin nada con las vísceras lo hemos logrado por amor a Venezuela por voluntad porque dijimos ni nos vamos ni nos rendimos aquí hay que sacar para adelante al país y como me dijo el presidente Xi Jinping me dijo Maduro las dificultades más fuertes en la vida son oportunidades para aprender para crecer y para hacerse más fuerte hoy creo que tenemos una economía en la dirección correcta se arbre un enorme mercado para todos los motores de la economía para estos 18 motores y para otros un enorme mercado que está focalizado hay una exposición que vamos a ir que va a ir una legación venezolana en en Beijing casi cae mi cumpleaños el 23 de noviembre por eso no voy a poder ir me disculpan por allá embajador esa exposición son las cadenas de suministro de la inmensa economía china vamos humildemente vamos humildemente a aprender a ver a conocer a articular y poco a poco a colocar un granito de arena por allá ¿verdad? todos los motores la agricultura la pesca la industria el comercio el turismo ciencia tecnología telecomunicaciones tenemos por todos lados ir construyendo la vocación exportadora de Venezuela por eso yo quiero anunciar hoy y entregar firmada ante los diputados presentes está presente el diputado Camacho de la comisión de economía está presente el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra de la comisión de economía también entre los que puedo visualizar creo que llegó el momento de darnos una nueva organización en las exportaciones no petroleras yo sé tengo conciencia que hemos querido avanzar en la simplificación de todos los mecanismos para facilitar las exportaciones y no hemos avanzado hasta donde es necesario por diversos motivos el burocratismo la corrupción la falta de gerencia la visión inmovilista atrasada de algunas personas que tienen responsabilidades directas suma todo eso y te da un cóctel venenoso en la capacidad de que el Estado ponga todas las facilidades para la exportación hemos visto todas las opciones por aquí por allá hemos aplicado fórmulas se ha mejorado a veces un poquito un poquito aquí un poquito allá pero falta mucho todavía si de verdad queremos un país con vocación productiva no petrolera y exportadora no petrolera tenemos que hacer más por eso he elaborado con el equipo económico una ley que permita hacer una revolución institucional y nos ponga a la altura del siglo XXI para facilitar todas las actividades exportadoras de la economía venezolana en la actividad no petrolera se trata de la ley de fomento de las exportaciones no petroleras la cual procedo a firmar para que vaya de inmediato vaya de inmediato a la asamblea nacional esto es una ley que tiene un conjunto de elementos importantes crea el fondo nacional de exportadores no petroleros establece los sectores estratégicos productivos para la exportación debe lograr la estandarización de los procesos logísticos en los puertos establece incentivos para las exportaciones no petroleras especiales se promueve la ventanilla única de comercio exterior de una vez en definitivo a trocha y mocha por ley tenemos que lograrlo se crea la unidad de análisis de comercio exterior se crea la agencia de promoción de exportaciones de Venezuela que dentro de la nueva institucionalidad debe articular en una nueva etapa todo este esfuerzo vital de nuestro país así que con mucha fe en nombre de Dios le pido a la asamblea nacional que estudie consulte discuta y apruebe con mucha prontitud y calidad la nueva ley de fomento de las exportaciones no petroleras y procedo a entregárselo a estos dos honorables diputados si así me lo permiten aquí al frente de esta tarima bueno aquí está pues se las entrego espero que me la devuelvan pronto estudiada perfeccionada consultada y aprobada con mucha calidad gracias aplausos nosotros nos hemos planteado construir un plan con todos los actores económicos del país el plan Venezuela exportadora 2024 2030 tenemos una fecha icónica el 2030 para muchas metas en lo social para muchas metas en lo económico para muchas metas en lo cultural en lo educativo una gran meta Venezuela 2020 la Venezuela de la esperanza de la estabilidad de la paz en estos años en estos años de duro sufrimiento de dolor de angustias de dificultades hemos sabido renovar la esperanza en nuestro país y se han construido digo yo y repito y me lo permiten por lo menos cuatro consensos que deben que deben movernos a los venezolanos y que han surgido de la reflexión colectiva que se constituye en un valor colectivo cuatro consensos fundamentales de quienes amamos a Venezuela de los que queremos la realización de todos nuestros sueños aquí en Venezuela he hablado de esos cuatro consensos aquí los tengo el primer consenso se trata de continuar la senda de la recuperación económica y la diversificación de nuestro modelo económico para construir una nueva economía diversificada y próspera recuperar completamente la economía a través del esfuerzo del trabajo diario de la buena política de la unión nacional es el primer consenso basado en el trabajo en la estrategia en los planes que nadie dañe este gran consenso que nadie intente destruir el camino de la recuperación económica bastantes errores se cometieron en los años anteriores y hemos dicho bueno dejemos los errores en el pasado y veamos hacia el futuro y veamos que esto es un juego de ganar ganar es una apuesta segura de ganar ganar el segundo consenso la condena absoluta por parte de la inmensa y gigantesca mayoría de venezolanos y venezolanas de las sanciones criminales contra el cuerpo económico y social de la república y la exigencia en una sola voz que se levanten todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales sobre venezuela venezuela libre de sanciones decimos venezuela libre de sanciones basta ya de sanciones contra venezuela un segundo consenso que debemos lograr entre todos hoy la vicepresidenta se reunió con los cuatro gobernadores de la oposición el gobernador Morel Rodríguez de Nueva Esparta puedo decirlo ¿verdad? el gobernador Morel Rodríguez el gobernador Manuel Rosales del Zulia el gobernador Alberto Galíndez de Cogedes y el gobernador Alberto Garrido de Varina cuatro opositores férreos gobernadores electos por el voto del pueblo y allí me informa la vicepresidenta que ellos cuatro se van a mover por los escenarios internacionales para pedir como una sola voz que se levanten las sanciones todas las sanciones sobre Venezuela y dejen en libertad Venezuela tranquila para que ustedes vean como se va a acelerar a la inepotencia el crecimiento las inversiones de otra Venezuela ya diferente si supimos hacer con nada imagínense ustedes una Venezuela que recupere toda su potencialidad económica que no vamos a poder hacer ahí si vamos a llegar a la luna pero entre todos ahí si vamos a llegar a la luna tercer consenso consolidar la paz la convivencia la tolerancia y el diálogo entre venezolanos y venezolanas aquí este consejo nacional de economía es una expresión de ese tercer consenso la necesidad del diálogo permanente la necesidad de escucharnos la necesidad de defender la paz la necesidad de defender la convivencia de no volver a los tiempos de la intolerancia del odio de la exclusión del enfrentamiento estéril del conflicto suma cero un tercer consenso clave amarnos los unos a los otros como manda la biblia y nuestro señor jesucristo apoyarnos dialogar respetar nuestras diferencias sea del tipo que sea la diferencia ideológica política partidista social de género respetar la diversidad con que esta Venezuela del siglo XXI tiene capacidad de expresarse tercer consenso la paz la tolerancia el respeto el diálogo permanente y un cuarto consenso que es avanzar en la recuperación del estado de bienestar social en eso estamos empeñados superar las heridas desgarradoras que tiene el cuerpo social producto de estos años de dificultades y dolor años de sanciones y de guerra económica de recuperar vamos avanzando decía yo en el abastecimiento producto del trabajo vamos avanzando en muchos sentidos pero el bienestar social el estado de seguridad social de Venezuela tiene que ser recuperado está herido ustedes lo saben nosotros mantenemos desde las vísceras la educación pública gratuita y de calidad pero ahí tenemos deudas importantes mantenemos desde las vísceras la recuperación de las escuelas con las bricomiles de los liceos de las universidades le garantizamos a todos los muchachos que se graduan en quinto año ya tienen garantizado su cupo para seguir estudiando la carrera universitaria a la cual tienen derecho que país del mundo lo hace con las vísceras lo garantizamos le garantizamos su universidad pública gratuita y de calidad a todos los muchachos que se gradúan en el liceo cuando se hizo eso seguimos construyendo 500 mil viviendas de calidad pero tenemos heridas en la seguridad social en los ingresos salariales los trabajadores y las trabajadoras y como se pueden curar esas heridas generando riqueza riqueza produciendo cobrando los impuestos y levantando todas las sanciones para que podamos avanzar otra vez Venezuela tuvo el salario más alto de América Latina y el Caribe salario mínimo y llegamos a tenerlo en un dólar ahora con los sistemas de bonificación hemos defendido el ingreso mínimo de los trabajadores y las trabajadoras pero falta hacer mucho más falta hacer mucho más ustedes lo saben y tenemos que hacerlo por eso ese cuarto consenso de recuperar el estado de bienestar social tiene que ser un compromiso de todos los actores políticos de todos los actores económicos y sociales y culturales de nuestro país cuatro consensos que se los dejo ahí pues se los regalo aquí los tengo mira mi chaquetica fucsia los cuatro consensos de la unión nacional del avance nacional con la unión espiritual con la unión de pensamiento con la unión de acción es que de verdad verdad verdadita venezuela va a poder consolidar su propio camino de crecimiento de prosperidad de bienestar y de vida en sociedad de vida en paz así que agradezco mucho este encuentro del consejo nacional de economía y les digo vamos a apretar duro 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 para que tengamos un buen fin de año 2023 y para que le entremos al 2024 en crecimiento con felicidad y en unión nacional muchas gracias a todos y muchas gracias a todas que dios bendiga venezuela muchas gracias por su amable asistencia de la elección y la casa ha concluido el año acabamos de escuchar al presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro durante esta nueva jornada de trabajo del consejo nacional de economía productiva el presidente anunció una ley que permite hacer una revolución institucional para facilitar todas las actividades exportadoras para que vaya a la asamblea nacional procedió a entregarle a los diputados orlando camacho y nicolás ernesto maduro guerra la nueva ley de fomento de las exportaciones no petroleras ha pedido además al consejo nacional de economía productiva avanzar en cuatro consensos el consenso de la recuperación económica que ha tenido nuestro país en los últimos años además de los 18 motores de la agenda económica bolivariana que ha pedido a la vicepresidenta ejecutiva del si rodríguez revisar junto a este consejo nacional de economía productiva además pidió trabajar en el consenso a las sanciones y a la exigencia que se levanten las sanciones y medidas coercitivas que atentan contra el pueblo venezolano además pidió trabajar contra el consenso para consolidar la paz la convivencia y el diálogo y pidió avanzar en el consenso de la recuperación del estado de bienestar social esto ha sido durante la reunión de este consejo nacional de economía productiva con los distintos sectores del país además el mandatario venezolano agradeció al pueblo chino y al presidente Xi Jinping por haber elevado una asociación estratégica a toda prueba la relación con nuestro país siendo el primero en latinoamérica y el caribe para firmar en los próximos meses otros 20 rubros que vayan a la exportación con el gigante asiático habló también de las exportaciones en el año 2022 que crecieron a 3.326 millones de dólares en los productos no petroleros ni auríferos y este año presenta un repunte considerable ahí vemos al jefe de estado venezolano acompañado por la primera combatiente saludando a las distintas personalidades de industria con industria fe de cámara empresarios a los ganaderos a los pescadores a los campesinos a los distintos sectores del país es la información que se generó en el día de hoy acá en el hotel Humbold del Guaraira Repano en esta nueva jornada del Consejo Nacional de Economía Productiva es la información que se genera y con esta devolvemos el contacto al estudio adelante importante balance del jefe de estado venezolano recordando que el Consejo Nacional de Economía Productiva es una importante herramienta para acercar al sector privado con el estado venezolano también decía el presidente que el abastecimiento en un 97% ha incrementado el mercado interno entre otras informaciones de relevancia ha dicho el presidente Nicolás Maduro que 34 mesas se han constituido precisamente en diferentes ámbitos para desarrollar estas estrategias que permitan potenciar la economía venezolana en el ámbito crediticio ha dicho que el incremento ha llegado un 84% pero que espera que esto incremente en lo que va de año 2023 ha dicho que tiene importantes anuncios en materia turística ha destacado el presidente Nicolás Maduro la política que se ha desarrollado en convenio con otros países en materia de turismo y por eso ha dicho que al país han ingresado cerca de un millón de turistas que han visitado la república bolivariana de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela ¡Gracias!